Buenas a todos, gente del canal Litorio Amfibio Pues nada, voy a realizar un vídeo de mis dos acuarios de tritones Bueno, mantengo alguna otra que especie más, pero de momento voy a enseñar dos Había hecho antes otro vídeo donde realizaba una limpieza del acuario, una poda de plantas y una puesta a punto Pero he tenido problemas con el móvil y lo he tenido que formatear y se han perdido esos vídeos Así que voy a hacer uno nuevo, espero que os guste y poco más, lo voy a enseñar Aquí arriba tenemos un 125 litros con tilototritón berrucosus Mantengo lo que creo que son tres parejas, tres machos y tres hembras Aquí podemos ver un macho Bueno, este es un acuario muy plantado Acabo de hacer un mantenimiento y como veis pues tiene todavía... Se nota que acaba de pasar por el mantenimiento En una semana o dos se pondrá más frondoso y ya cogerá forma de nuevo Lo que pasa es que se me estaba creciendo muchísimo las plantas Me ha dado pena que se hayan borrado los vídeos pues se veía el antes y el después del acuario Este lecho de Sumatra que hay en la esquina estaba... Llegaba casi hasta la mitad del acuario, muy abundante por la superficie También la ambulia Se ve mucha mejora en cuanto a calidad de luz Y bueno, este es un acuario que se puede decir que es funcional para los tritones Pues tiene muchas plantas en la superficie donde subirse, donde quedarse suspendidos Pero a la vez también es muy estético, ¿no? Voy a enseñaros el otro para que comparéis Que está aquí abajo Es un 84 litros Tengo cuatro Zinops Pirro Gaster Sasayama Están ahí ahora comiendo algún pellet que les he echado Y bueno, este sería un acuario funcional Pero no tan estético Pues no tiene tanta variedad de plantas y demás Pero tiene un lecho de Sumatra también muy grande En donde se pueden subir a la superficie Bueno, este acuario también le he hecho un mantenimiento Antes tenía el lecho de Sumatra por toda la superficie, muy muy abundante Y había muchas ramas que salían hacia afuera Por lo que me daba miedo que se pudieran escapar los tritones Entonces pues he tenido que reducirlo bastante La verdad es que he sacado muchas quejas de este lecho Tienen aquí un tronco Donde se pueden esconder detrás con su lecho de java Aquí podéis ver Pues que tiene hueco por detrás para que se escondan Tiene espacio Bueno, y es un acuario que yo considero muy funcional Ya que también tiene mucha planta en la superficie Donde subirse a reposar A descansar los animales Y por otra parte tiene mucho espacio abajo Donde pueden nadar Caminar y demás A los tritones les gusta mucho Meterse entre las plantas Ya os digo Este acuario antes está muchísimo más plantado Pero lo he despejado y de momento ha quedado así Me ha gustado como queda La verdad es que lleva ya mucho tiempo Y poco más Estos los tengo de ahora tres meses o así Aproximadamente Ahí podéis verlos A ver si lo enfoca este móvil Ahí podéis verlos Creo que eso es una hembra Lo que está delante Y lo de atrás creo que es otra hembra Creo que son las dos hembras Ahí está buscando un pellet Bueno lo que está comiendo es Axobalance Es una mezcla de pellets Que me dio un amigo para probar Lo recomiendan bastantes criadores alemanes De tritones De tritones Entonces pues Les eché un poco para que lo comieran Y estos son mis dos acuarios La iluminación que uso son tiras de led Meto una tira de led azul y una roja Por cada pantalla que hago Y lo demás es todo blanco frío A 6500 Kelvin Bueno la verdad es que estos animales A mi gusto se disfrutan mucho Ya que son bichos Pues diurnos Tienen mucha actividad Se mueven bastante por el acuario Y a la vez siempre puedes montar un sitio Pues bonito Para tenerles Que sea también agradable visualmente Siempre que Tenga las condiciones que requieren estos animales Bueno haré otro vídeo más adelante Donde salgan comiendo Y espero que os haya gustado Ya os digo que me ha Me ha fastidido bastante No poder haber subido el otro vídeo Que le tenía ya hecho Pero me ha surgido un problema con el móvil Y he tenido que reiniciar Y se ha ido al traste Pues Nada Hago un pequeño vídeo Para mostraros Como tengo Mis dos acuarios Bueno Dos de mis acuarios Mejor dicho Y poco más Aquí también Tengo un tupper Con la salida del filtro externo Y ahí ya cae al acuario Esto lo hago para Aquí tengo dos tortugas pequeñas Son del género Odoratus Esternoterus Odoratus Y bueno También tengo Un Pazcuarensis Que le faltó una pinza Que tuvo un accidente Un superviviente Se podría decir Y aquí mis tortuguitas La verdad es que Son muy muy pequeñas Este móvil No se si enfoca muy bien Enfoca cuando quiere Ahí se ve Son muy pequeñas Pues casi se me cae Así que mejor la dejo Para no liarla más Y bueno Esto es lo que tiene Hacer vídeos Así en directo O como lo queráis llamar Bueno espero que os haya gustado Mis dos acuarios Y El intento de suicidio Por parte de una tortuga Y nada Si os ha gustado Y os gusta el canal Comentad Suscribiros Dad like Compartid Y sobre todo Disfrutar Que es de lo que se trata Bueno gente Un saludo Cuidarse Altyazos Gracias por ver el video